Pensaron verme caer al hoyo Pensaron verme sufrir Se equivocaron todos Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de pie hasta que Dios lo quiera Me voy de pie hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga No era que muera Ya nos coparon bastante gente Y le sopamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Todos pensaban que estaba muerto Se peleaban mi lugar Que decepción pa' mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía, preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga Muera que muera Ya nos coparon bastante gente Y le sopamos así que hay guerra Si no acaba, se van a morir Más sinmela Más sinmela Gracias.